Hace 40 años, un avión se estrelló en la cordillera de los Andes con 45 pasajeros a 4.000 metros de altura. Estuvieron buscándolos durante varias semanas, pero los dieron por muertos. Sin embargo, hubo 16 supervivientes que resistieron 72 días a 30 grados bajo cero. Seguramente esa historia la conocéis a través de la película Viven o a través de algún otro testimonio. A mí siempre me ha impresionado esa historia, pero particularmente desde que tuve la oportunidad de ser profesor de dos hijas de dos de los supervivientes. Hace más o menos cinco años, volviendo de un viaje de Montevideo a Madrid, justo antes de embarcar un amigo que tengo en Montevideo, me regaló este libro de Pablo Biersi, La Sociedad de la Niebre. Pablo Biersi es amigo personal y fue compañero de colegio de los supervivientes. Tuvo la inteligencia y la habilidad de entrevistar a estos supervivientes y escribió un libro interesante. Bien, me entregó el libro mi amigo La Puesta de Embarque y puedo decir que no es el libro más apropiado para leer en un avión. No tenía otra cosa a mano, pero lo leí. Es uno de los libros que más me ha impresionado en mi vida y en realidad este libro no cuenta lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó ahí arriba, se alimentaron de carne humana. Este libro lo interesante es que cuenta lo que le pasó a ellos por dentro, contado con 30 años de perspectiva. Casi todos los supervivientes coinciden en que la noche más dura, el momento más duro de aquella proeza fue el día decimotercero, cuando cayó una luz. Estaban tratando de dormir, sabéis que unían sus cuerpos para darse calor, ¿verdad? Y uno de los supervivientes cuenta que esa noche se había quedado dormido con el brazo así. Se había quedado dormido con el brazo así porque eso, unían sus cuerpos. De repente entra la luz por dentro del avión y lo cubre también por fuera. El fruto de la congelación empieza a tener un cierto shock y una triple visión de la realidad, como en tres planos. En un primer plano ve el avión desde arriba cubierto bajo la nieve. En un segundo plano ve el interior del fuselaje y sus compañeros tratando de sacar unos a otros para que respiren. Y el tercer plano es, más en el fondo, su cuerpo muerto bajo la nieve. Y estando en esa situación, la llaman la muerte dulce, sintiendo una paz muy profunda, como nunca antes había sentido, de repente alguien le pisa en la mano y le deja tres dedos fuera. Y con esos tres dedos fuera él se hace la pregunta, le asalta la duda cruel, ¿de qué hago? ¿Salgo ahí fuera? ¿Al frío extremo? ¿A el hambre extrema? A la incertidumbre extrema de saber qué va a pasar con nosotros. Ya sabían por radio que se había suspendido la búsqueda. ¿Salgo ahí fuera, a ese infierno? ¿O me quedo en este estado en el que estoy, de cierta paz? Hice lo que pude, ¿verdad? Y en ese momento le viene a su mente una imagen fortísima, que es su familia esperando en casa, cenando y su plato vacío. Inmediatamente con los tres dedos empieza a escarbar y saca una mano. Alguien ve la mano y le quita la nieve y respira. En cuanto respira, hace lo mismo con el que está al lado y también respira. El siguiente ya estaba muerto. Empieza escarbando con las manos, cuando las manos no pueden escarbar con los puños, acaba escarbando con los codos. Se pasan tres días y tres noches sin poder salir del avión. Alimentándose de cadáveres no desconocidos como al principio, sino del amigo que te daba calor con su cuerpo la noche anterior. Yo creo que en nuestra vida hay situaciones muy parecidas a esta situación de congelación. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos abatidos por el fracaso, por dificultades personales, económicas, familiares, por un dolor muy profundo. Estamos abatidos y estamos como bloqueados, estamos congelados. Y a veces en esas circunstancias hay un amigo que a través de una conversación inspiradora nos saca del hielo, nos echa una mano y nos saca del hielo. Hay conversaciones que cambian el curso de nuestra vida. Por eso, me gusta decir que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos. Y creo que también nos jugamos la vida en las conversaciones que no tenemos. Bien, no sé cuántos de vosotros habéis utilizado alguna vez una máquina de escribir. Levantad la mano los que habéis utilizado alguna vez una máquina de escribir. Bien, los que no habéis levantado la mano, gracias por insultarnos con vuestra juventud. Podéis ya bajar las manos. ¿Y quién no tiene ahora un iPhone o un smartphone de otra tipología, verdad? Fijaos, nosotros los que estamos hoy aquí, en TEDxPuraVida, somos una generación puente. Hemos utilizado la máquina de escribir y ahora estamos con el iPhone. Entre la máquina de escribir y el iPhone hay una colección de cambios tecnológicos. Pero los cambios tecnológicos no vienen solos. Detrás de los cambios tecnológicos hay cambios sociales, hay cambios políticos, hay cambios culturales, hay cambios en modelos de negocio, hay cambios en modelos de comunicación. Somos la generación de la historia de la humanidad que ha estado sometida a mayor nivel de cambio. Y estos cambios nos desconciertan. Estos periodos de cambio son periodos también de grandes contrastes. Tenemos la tecnología en nuestro bolsillo, tenemos el mundo al alcance de la mano. Podemos conectarnos ahí fuera, a veces nos desconectamos de la persona que tenemos al lado. He hecho unos números muy elementales, ¿no? Y si cada uno de nosotros ha enviado 10 e-mails al día, al año, durante los últimos 10 años, hemos enviado cada uno de nosotros 36.500 e-mails. Entonces, tengo la sospecha de que tú y yo hemos utilizado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones esta herramienta magnífica para ahorrarnos conversaciones que deberíamos haber tenido cara a cara. Y hemos preferido escondernos detrás de un teclado y una pantalla antes de afrontar esa conversación cruda, difícil, complicada. A veces escalando y haciendo crecer los problemas que tenemos, precisamente por huir del cara a cara. Por eso me gustaría proponeros un lema. Es menos e-mails y más conversaciones. No sé a vosotros, pero a mí me conmueve cuando me encuentro con esos viejitos sentados en un parque, con el sol en la espalda, viendo caer la tarde. Me conmueve porque revela que son amistades que han durado toda una vida, a pesar de muchas dificultades, a pesar de muchos problemas. Me enternece ver a esos viejitos que siguen siendo amigos. De la misma manera que me enternece ver a esos matrimonios ancianos que siguen queriéndose con esa vitalidad, con ese vigor. Porque también han sobrevivido. Y quizá me conmueven estos matrimonios ancianos y estos viejitos que son amigos después de toda una vida. Porque estamos en un mundo en el que hay tantas familias rotas. Tantos niños que andan solos, viajando de acá para allá porque sus padres están separados. Estamos en un mundo donde hay tantas amistades rotas. Tantos equipos rotos. El mundo está roto. Hay muchos países rotos. Y cualquiera puede decir, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? Bastante tengo con lo mío. ¿Cómo me voy a ocupar de tantos problemas del mundo? Y ahí es donde me gustaría ir. Creo que si cualquiera de nosotros se ocupa de lo suyo, ¿y qué es lo tuyo y qué es lo mío? Esas relaciones deterioradas que tenemos a nuestro alrededor. Con amigos, con familiares, con colegas. Si tú y yo nos ocupamos de lo nuestro, y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. ¿Qué puedo hacer yo por cambiar el mundo? Es restaura tus relaciones deterioradas con conversaciones inspiradoras. Creo que nuestras familias tendrían otra cara, nuestros equipos tendrían otra cara, nuestras empresas tendrían otra cara, Costa Rica tendría otra cara, el mundo tendría otra cara si cada uno de nosotros aborda sus conversaciones pendientes. Hace tiempo un amigo me hablaba de un problema en una empresa y en un momento determinado me dijo una frase que me pareció brillante. Me dijo, ¿sabes qué te digo? A ese problema le falta una conversación. Y yo creo que a muchos de los problemas que tenemos en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras empresas, en nuestros países, a muchos de los problemas que tenemos les falta una conversación. Pero me refiero a una conversación verdadera, porque no es una conversación hablar como un charlatán sin dejar espacio a la otra persona para que converse. No es una conversación atacar, acorralar. No es una conversación suponer el punto de vista del otro sin dejarle la posibilidad de expresarse a su manera. Nada de eso es una conversación. Pienso que una conversación se parece mucho más a una multiplicación que a una suma. Una conversación tiene mucho más que ver con el nosotros que con el yo. Tiene mucho más de fertilización de planteamientos más que una justa posición de puntos de vista. El tuyo, el mío, el tuyo, el mío. Dicho de otra manera, detrás de una conversación verdadera no hay ganador, perdedor o tablas como en el ajedrez de la negociación. No, no. Detrás de una conversación verdadera hay dos personas o dos países, me da lo mismo, que están más cerca de la verdad, que ninguno poseemos y a la que hemos de acercarnos con humildad, con la ayuda de los demás, con la perspectiva de los demás. Hay un momento de magia a Lennon y McCartney, ¿no? Ya sabéis, cuando se ponían en el estudio a tocar, ¿no? Lo cuenta Paul McCartney en un vídeo, en Anthology, y es que estaba Paul McCartney al piano componiendo Hey, Jude, una canción que compuso para Julian Lennon, hijo de John Lennon, porque John Lennon se acababa de separar y Julian estaba sufriendo. Y está Paul McCartney al piano componiendo y dice Hey, Jude, the movement you need is on your shoulders. Y entonces mira hacia atrás y dice Eso no tiene sentido. Y dice, John Lennon, con la garra que tenía, esa es la mejor línea de la canción. Y a Paul McCartney se le ilumina el rostro. Es la magia de los Beatles, ¿no? Estos melenudos revolucionarios nos pueden dar una recomendación muy sensata. Hey, Jude, don't carry the wall upon your shoulders. O sea, no te eches el mundo sobre los hombros. Y es verdad que si tú y yo nos echamos el mundo sobre los hombros con todos sus problemas, con todas sus tragedias, nos aplasta con su peso. Pero hay una parte del mundo que sí pueden resistir nuestros hombros, los tuyos y los míos. Lo que tú y yo sí nos podemos echar al hombro es a nuestros padres. Tú y yo nos podemos echar al hombro a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros colegas, al conductor del autobús, a todas las personas con las que tenemos la bendición de poder interactuar en cada día. Recientemente me decía un amigo, ¿sabes? Hay dos tipos de personas. Los que te dan gasolina y los que te la quitan. Es verdad, hay gente que cuando conversas con ellos te inspiran con sus ideas. Te contagian con su optimismo. Te llenan el depósito de gasolina. En cambio hay otras personas que cuando conversas con ellos te dejan seco, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente mis últimos problemas? No, no, me conformo con los penúltimos. O sea, cada vez que hablas conmigo me matas. Tengo una pequeña empresa de consultorías. En realidad es tan pequeña que somos solamente dos. Pero la experiencia que tenemos de trabajar con empresas muy diversas, con sectores muy variopintos, ¿no? En ese esfuerzo por innovar, por meter la innovación en las organizaciones. Pues más o menos 20 países, más de 100 empresas. Hay una verdad presente transversal. No he encontrado en ningún estudio que lo confirme, pero es una intuición tan profunda que os la quiero contar. Y es que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. Mira tu vida en términos de conversaciones. ¿Qué piensan los demás sobre cómo son tus conversaciones? ¿Qué piensan tus familiares? ¿Qué piensa tu equipo? ¿Qué piensan tus colegas? ¿Qué piensan tus amigos de esa manera única que tienes tú de conversar? ¿Cómo son tus conversaciones? Seguramente algunos tendréis alguna conversación pendiente. ¿Quién no la tiene en este mundo en el que vamos tan rápido? Y si tienes alguna conversación pendiente de esas que son difíciles. Son difíciles porque requieren esfuerzo emocional e intelectual. Son difíciles porque uno no controla la situación. Son difíciles porque pueden salir aparentemente mal. Y uno las retrasa. Pero esas conversaciones son como el pescado que si se quedan debajo de la mesa se pudren y huelen cada vez peor y se hace cada vez más necesario actuar. ¿Quién no tiene una conversación pendiente? Por eso, por si tenéis alguna conversación pendiente, me gustaría presentaros un modelo de una manera muy sencilla. Lo he desarrollado en un libro que se llama The Talking Manager. Pero aquí de una manera muy sencilla por si os sirve para diseñar esas conversaciones que pueden cambiar el curso de vuestra vida o la de otras personas. Yo creo que el poder de una conversación depende de dos dimensiones. La primera es la calidad de la argumentación. Es cómo eres capaz de construir un mensaje claro, simple, bien estructurado, apoyado en datos. Un mensaje convincente. Hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para construir buenos mensajes. Y hay otra dimensión muy importante de una conversación. Es la capacidad, es la empatía, la capacidad que tienes de sintonizar con el estado de ánimo de la persona que tienes al otro lado. ¿Te encuentras con frecuencia? En el ámbito subprofesional particularmente que muchas conversaciones no están bien preparadas, no están bien argumentadas y no hay particular empatía entre nosotros. Así que normalmente el efecto de estas conversaciones es el desgaste. Son conversaciones que improvisamos, que no preparamos bien. Hay cierta tensión entre nosotros, nos lanzamos a la conversación, se calienta la conversación, suben los gestos del tono, de las palabras y fácilmente después de la conversación decimos, oye, ¿sabes lo que te digo? Me lo podría haber ahorrado esta conversación. Porque la foto del problema después de la conversación es peor que antes. Muchas de las conversaciones que tenemos son así porque no hemos trabajado la argumentación y tampoco hemos creado un escenario de empatía. Hay otro tipo de conversación muy habitual en el ámbito directivo, ¿verdad? No sé qué pensáis vosotros, pero hoy me resulta habitual encontrarme con directivos, con una gran capacidad intelectual, con una formación formidable, pero con un analfabetismo emocional memorable. Esta es la típica conversación con la que creamos rechazo. Nos sentimos en posesión de la verdad y vamos a esa conversación y lanzamos nuestra argumentación como una piedra gigante a la otra persona sin dejarle participar de ninguna manera. Y acaba sucediendo, igual que con los boxeadores, cuando están contra las cuerdas, que la única salida que tienen es golpearte. Y eso es lo que nos sucede. Creamos rechazo cuando no dejamos espacio a la otra persona a expresarse, cuando no creamos ese clima en que hay una fertilización de ideas. Es un monólogo tras el que únicamente esperamos un sí señor. Generamos rechazo en muchas conversaciones. En otras conversaciones el problema es que son explosivas. Son explosivas a lo mejor porque estamos tan emocionados, ¿verdad? Decimos tantas cosas no muy bien argumentadas, improvisamos. Y a lo mejor se crea una expectativa formidable, pero es una tormenta de verano. La falta de rigor, la falta de argumentación hace que el efecto de esas conversaciones es muy pasajero. El peligro de las conversaciones explosivas es que sean conversaciones de conflicto. Son esas conversaciones que se tensan, subimos el tono, los gestos. Hay muchas amistades rotas detrás de conversaciones explosivas. Hay muchas relaciones familiares rotas después de conversaciones explosivas en las que no hemos tenido la humildad de pedirnos perdón. La humildad y la inteligencia. Me gustaría proponeros para vosotros y también para mí, ¿no? Para esas conversaciones que podamos tener pendientes, me gustaría proponeros que tengamos la ambición de diseñar conversaciones que sean inspiradoras. que llenen el depósito de gasolina de la otra persona. Y creo que diseñamos conversaciones inspiradoras cuando preparamos muy bien la argumentación, cuando trabajamos esa conversación. No improvisamos. ¿Cuál es el mensaje que quiero enviar? ¿Cómo lo voy a estructurar? Hay mucho que hablar sobre cómo argumentar bien. Y creamos ese clima de empatía, ¿no? Vamos calentando el terreno con pequeños gestos, con palabras que hacen que si hay distancia, la distancia se acorte. Y creemos un clima en el que se pueden decir cosas que a la otra persona le pueden venir bien o a ti te puede venir bien. Y en esas conversaciones inspiradoras somos capaces de acercarnos a esa frontera que separa eso, nuestra capacidad de inspirar de la libertad de la otra persona para hacer lo que le dé la gana después de esa conversación. A veces el fruto de la conversación es inmediato. A veces las conversaciones inspiradoras dan fruto en semanas, en meses, en años. Pero siempre dan fruto en nosotros. Si tenemos la humildad, la inteligencia, la valentía también, el coraje de atrevernos a conversar cara a cara y no escondernos como un francotirador disparando e-mails o whatsapps desde la distancia. Hace tiempo mi padre me contó una historia y es que él siendo piloto tenía unos 19 años en una base aérea a las afueras de Sevilla una ciudad al sur de España. Estaba en la base y alguien llegó con un avión el GOTA un avión alemán preguntaron ¿Quién quiere probarlo? Esto es un nuevo modelo. Mi padre levantó la mano y entonces le explicaron este avión tiene un problema es que en determinadas circunstancias de altura y velocidad la hélice se detiene. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí tienes una palanca cuando la hélice se detiene accionas la palanca y la hélice se pone en marcha de nuevo. Ok. Puedo con ello. Despegó sobrevoló la ciudad era una tarde de verano apenas había tráfico y de repente se encontró de frente la avenida de la palmera como la avenida central ¿verdad? Aquí en San José. Apenas había autos en la calle el motor funcionaba bien pero él mismo decidió parar el motor para darse el gustazo de aterrizar en la avenida de la palmera. Apagó el motor y bajó planeando suavemente contra el viento se posó sobre la avenida bajó del avión pidió un teléfono llamó a la base trajeron un camión para llevarse el avión a la base y cuando estaban subiendo el avión al camión desmontando las alas mi padre pregunta al mecánico ¿cómo funciona lo de la palanca? Y el mecánico dice no, olvídate y mi padre dice no, no, me interesa y el mecánico con un guiño de complicidad le dice ¿ves la palanca? tiene un cable ¿verdad? Sigue el cable mi padre sigue el cable y el cable no estaba conectado al motor de ninguna manera estaba conectado a un muelle anclado en el fuselaje un muelle y mi padre pone cara a decir esto es de locos y el mecánico dice déjame que te explique este avión en ciertas circunstancias de altura y velocidad tiene un problema y es que la hélice se detiene pero no hay que hacer nada porque segundos después ella sola se pone en marcha pero para evitar que la gente se tire en paracaídas y el avión se estrella y les ponemos una palanca ¿verdad? cuando mi padre me contó esta historia saqué dos conclusiones la primera es que él siempre ha sido muy comprensivo con las travesuras de sus siete hijos yo soy el pequeño la otra conclusión que saqué es que la vida es mucho más interesante si somos atrevidos mi padre fue muy atrevido pero detrás de ese atrevimiento hubo un gran aprendizaje era un aprendizaje de vida o muerte en aquella base en aquel contexto saber aquella palanca era mucho saber por eso me gustaría proponeros también proponerme una propuesta atrevida la propuesta atrevida es escoge una de tus conversaciones pendientes tal vez es con una persona de tu equipo que está desmotivada o con un amigo que sabes que anda metido en problemas o con un hermano del que te distanciaste hace años y no sabes nada de él o tal vez una conversación pendiente con la persona a la que amaste y de la que ahora no esperas más que una soportable convivencia escoge una de tus conversaciones pendientes y transfórmala en una conversación inspiradora muchas gracias